... Hay gente, ni a veces ni los remiseros, taxistas, o sea, quieran entrar por el estado de calle. Tuvimos problemas con el tema de emergencia, justamente por la emergencia de salud, incendios, la existencia únicamente de un único acceso, eso impide, dificulta todas estas cosas. El tema de lluvia, falta de enripiado, principalmente por la falta de maquineado, digamos. O sea, no hay una demarcación adecuada de las máquinas, el perfilaje, cunetas, nada. Entonces el agua, en esta época estival, corre por cualquier lado y eso hace que se dificulte el tránsito tanto peatonal como de vehículos. Lo tenemos que ir a tomar hacia el este, a unos 800 metros, hacia el barrio Autódromo, también caminar por una senda peatonal, que muchas veces se pone muy peligrosa por los resbaladizos que es el colectivo. Bueno, podemos, no podemos, conversamos con el ente regulador, transporte público, la municipalidad, Saeta. Y bueno, todo esto pasa por la falta de un apoyo de la municipalidad. No pudimos que una máquina venga a arreglar las calles, no pudimos conseguir el ripio. Hemos pedido en su debido tiempo, ya con expedientes y todo en la municipalidad, la ampliación de la recolección de la basura, pero el estado a veces de las calles, el tamaño del camión que es grande, a veces dificulta este tema. A veces el terreno es un resbaladizo, hay gente que por caminar dentro del barrio se cae, hay personas que se han quebrado, ¿no es cierto?, piernas, todo por este tema. Y puntualmente trabajamos todo el año pasado con los funcionarios municipales para ver si nos podían arreglar las calles, porque esa era una de las exigencias de Saeta. Ni siquiera únicamente el transporte que lo tenía que hacer la municipalidad, ni siquiera eso no lo pudo hacer. En algún momento quisieron hacer algo, pero más de dos o tres camionadas, no se pudo tirar. Gracias. 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 Gracias.